¿Qué es el Cacharrap? ¿Qué es el Cacharrap? ¿Qué es el Cacharrap? ¿Qué es el Cacharrap? Bueno, pues... Hoy... les voy a hablar un poco de un... proyecto mío que es el... el Cacharrap. El Cacharrap es una... una futura impresora 3D. Actualmente es una... es una... impresora... en 2D, en un proceso. Voy a hacer una cuestión de cambiar el cabezal. Próximamente... terminarás siendo una impresora en 3D. Ahora... está funcionando. Y... les voy a hablar un poquito de... de cómo... de cómo va esto, de... de... por qué la construí, y... y cómo se construye. Bueno, los... los desarrollos de... de proyectos de ingeniería, sobre todo a nivel... a nivel personal, pues tienen... tres conceptos esenciales. Son... las áreas del tiempo, obviamente, si no hayas al tiempo, deja tu... porque... no tiene su punto. Eh... El dinero... cuanto... más asequible sea, pues mucho menor. Más... gente tendrá acceso a él, e incluso nosotros podemos tener acceso a él. Eh... los materiales de herramientas, son materiales... muy difíciles de conseguir, por ejemplo... el... el plutonio... no es fácil de cocinar. Y... los proyectos pasados en plutonio... se hacen complicados. Por... por lo menos a nivel... a nivel... a nivel local. Uy... En fin... voy a tener que... otra vez... otra vez... Uy... no... voy a tener que parar, vamos a ir... pero bueno... ya la... ya la estamos... funcionando más tarde. Eh... el... 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 la herramienta también tiene que ser sencilla, ¿no? o sea, porque... si... si utilizamos un... un martillo binomo, pues va a ser más complicado utilizar un martillito chiquito de... de la casa. Los conocimientos también tienen que ser... eh... cuanto menos conocimiento... eh... se... se necesiten... para poder desarrollarla... pues mucho mejor. Eh... y aunque eso... no... acondiciona un concepto... especialmente importante... dado que... nos facilita mucho la labor... al proporcionarnos... eh... conocimientos indiscriminados... eh... por la red. Y también otro... otro concepto importante... es el tema de la habilidad. No todo el mundo es capaz de... tener las manos... ni la habilidad de un cirujano... eh... 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 coronal... entonces... eh... 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 pues... cuanto más sencilla tu utiliza... por mucho mejor. Por lo tanto... todo el desarrollo ideal... en lo que nos va a ir... eh... requiere... que se invierta... la menor cantidad de dinero... con él... el material que lleva... quinta sea un poco... y facilidad de conseguir... que se requieran... los menos conocimientos posibles... o que esté... el tema muy muy bien documentado... y que... el índice de habilidad... de esa área... para su construcción... eh... sea... muy pequeño. y... por eso... es... por lo que terminé desarrollando... este cacharro... que hoy... parece que no... no tiene el gusto de... funcionar como hoy me gustaría... pero quizás... más tarde... hagamos que... que funcione un poco mejor... la... este cacharro tiene... eh... es un... cnf... que es un... lo que se llama... autocón numérico... por computador... que normalmente se usa... para... para expresar... y para... eh... eh... tallar... diferentes cosas... diferentes... diferentes conceptos... y... las cnf... costan de... tres elementos esenciales... que es el... el ordenador... la interfaz electrónica... y... la mecánica... esenciales de impresión en 3D... unas añadiendo... y las graficando... añadiendo... cuando se añade... se obtienen... cosas como estas... no sé si las pueden ver... otras cosas como estas... esto se hizo aquí en Televista... con una... impresora en 3D... eh... o... los pasos... y... y... lo van viendo... y... eh... también... se pueden utilizar... métodos... físico-químicos... como... eh... eh... pues... pues... con racina... agregación de materiales de fósil... etc... etc... y... también... esa es... digamos... la filosofía del CDC... mayoritariamente... que... con una fresadora... se va agitando el material... como... ven... el material sobrante... que quiero decir... ok... eh... el cacharrat... que por cierto... el nombre de cacharrat... viene de... cacharro... porque eso tiene una tinta de cacharro... que no se llama... y... rap... de rap... que es un... prototipo de impresora... que es la que mencioné... pues... el nombre cacharrat... eh... eh... viene de Lucas... porque Lucas fue... el que... me propuso ese nombre... yo lo que iba a llamar... cacharrorrat... pero él me dijo... no, no... mira... con cacharrat quedamos mucho mejores... la verdad es que... me gustó... me gustó la idea... y así... y así... y así... y así... y así... el cacharrat es un... eh... es un proyecto que utiliza... que todo lo que... que... todo lo que utiliza... es libre y gratuito... eh... por lo menos conceptualmente... el software... eh... es... se emplea... eh... el... el... se puede descargar... de esa... de ese link... que ven ahí... y esencialmente... es un... programa... para este tipo de máquina... eh... para... el programa este... necesita... lo que se llama... gcode... el gcode... es un... un... formato... un... un tipo de fichero... que se genera... para... eh... que la máquina... para que el... el programa entienda... es lo que tiene que hacer... la máquina... y poderle... dar las señales... correctas... para que la máquina... ejecute los movimientos... eh... el gcode... eh... se genera... en este caso... con el... inkscape... que es un programa... de uno vectorial... y un fluid... que se le pone... a este programa... eh... este programa... genera... por ejemplo... esta notada... este sol... y... al... al... pasarme... el... el... al grabarlo... en el formato adecuado... nos genera... el network... que es el que utiliza... el programa... anterior... el programa de ciencia... de... ENS2... bueno... eh... como funciona esto... pues... les voy a explicar... como funciona... un poco el desarrollo... como ha funcionado... el desarrollo... de la máquina... la... lo primero que tengo que desarrollar... es la electrónica... la electrónica... es un proceso... eh... en fin... hay unos contadores... hay como tres... tres partes... una parte que es la lógica... y otra parte que es el control de los motores... la parte lógica... usted... utiliza... unos contadores... y unas puertas lógicas... que transforman las señales... de... de... de entrada... del puerto paralelo... que es el... y el programa... y las transforma... en... en algo que entiendan los motores... eh... lo que... lo que hacen los contadores... es... eh... transformar... estas señales que ven aquí... que son números... eh... por terminario... de 0 a 3... en... aquello que es lo que entienden los chips... que... que... que controlan los motores... así que hay que transformar esto en aquello... y esencialmente se hace... con la parte intermedia... que ven allí... eh... transformando... con puertas lógicas... las señales... que... que le envía... este... este contador... a señales que entienda... el... controlador de los motores... que nadie... este es... este es el... el código... para aquellos que lo puedan entender... este es el código... eh... que se utiliza... electrónicamente... eh... esto sería... inafectible... para la gente que no entienda electrónica... así que... me he inventado un sistema... para que... una vez documentado... se pueda... eh... pueda ser accesible... a cualquiera... esencialmente... lo que he hecho... ha sido... nombrar los chips... con... con letras... y la... las pachicas de cada chip... con números... de tal forma... que... jugando a los paquitos... se puede montar uno... la electrónica fácilmente... eh... que es... pinchando por ejemplo... el A14 con el D1... esencialmente... emplea... este tipo de... 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 conector... o... placa... que es una placa de protopod... para... para... prototipos... y usando cables... se pincha... de... 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 de un lugar a otro... y sostiene... así... jugando con esto... se obtiene... el circuito final... que es el que... se utiliza... de hecho... el... tal y como es que actualmente... sigue... eh... este tipo de... de forma... no tiene una placa... electrónica convencional... la mecánica... el aparato... está diseñado... para... que sea fácil de construir... en realidad... no hay que hacer prácticamente nada... sino... montar... como... un decán... eh... es decir... no necesito... no necesito... a los materiales que consigo... no necesito importarlos... ni hacerles... modificaciones especiales... sino... tal y como la sombra... tal y como la sombra... los monto... y... funciona... de hecho... todos los materiales necesarios... están aquí... van a faltar... alguno... alguno... pero... esencialmente... todo está aquí... eh... son materiales comunes... pretería... excepto el motor... y... los... materiales electrónicas... son fácilmente conseguibles... cualquier... electrónica... eh... se puede conseguir... esencialmente... la idea... que subyace... detrás de todos estos aparatos... es transformar... un tipo de movimiento en otro... es decir... los movimientos circulares... eh... han de ser... eh... del motor... han de ser transformados... en movimientos lineares... que esencialmente... es lo que se consigue con... con... guías de gaveteros... estando... y entonces... eh... se transforma... un movimiento en otro... eh... explicar... específicamente... el montaje... este escapalato... es prácticamente... una inutilidad... porque hay... un montón de modelos... de guías de gaveteros... y cada cual... va a encontrar la suya... en su... paquetería... actual... eh... entonces... eh... lo que voy a hacer... es dar unas guías... de... más o menos... que es lo que... lo que hay que hacer... para... construirse una... eh... eh... las guías... de gaveteros... lo único que... el único requisito... que tiene que tener... es que los más agujeros... que no por ambos lados... pues mucho mejor... porque... esos agujeros... son donde... vamos a... anclar... los anclajes... los RG... que son los que... conforman... los que van a conformar... la estructura del aparato... el motor... es como una pedal... pero... la verdad es que... hay gente que no... no te tiene que entender... los motores... eh... tienen que estar... en un lado... del eje... y el tornillo... que sujeta... eh... que está sujeto al eje... justo ahí... del otro lado... eh... de tal manera... que... se consiga... el movimiento... eh... por el giro del motor... además... para evitar problemas... de fricción... el motor... tiene que estar... el eje del motor... tiene que estar... lo más paralelo posible... y que entre... en el tornillo... de la forma... eh... más correcta posible... sobre el ejemplo... eh... el tornillo... eh... con respecto... al... a la puerta... esté perfectamente... perpendicular... y... y que... esté perfectamente... también alineado... con el eje del motor... eh... el... el... a veces... esto no se consigue... eh... fácilmente... lo único que hay que hacer... es añadir... añadir más la parte... para que... levantar el motor un poco... y que se consiga... la linealidad... lo más perfecta posible... eh... eh... esto... eh... fue... una idea... de... el... y... resolvió un problema... bastante... grande... el diseño... un problema... que me llevó bastante tiempo... a resolver... pues gracias a esa idea... cómo se resolvió... eh... para poder unir... el motor... a... 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 la mejor manera... encontré... es utilizar... forma... una... un chip... del cubito de goma... y... bueno... pues forzando el tubito... el tubito... se puede unir a ese... y... al... 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 al tornillo sin fin... y... y se pincha en el eje del motor... que se sujeta su vez... con medidas lásticas... eh... ok... la otra... otro de los que eran problemas... que jugué... la otra del diseño... fue... el... tema de la plataforma... la plataforma no había manera... de colocarla correctamente... así que... eh... lo que hice fue... eh... elaborar esta estructura... estructura... estructura que ven aquí... esta estructura que ven aquí... con... con ánimo... que crea una U... y... y... sujetándola con... con un... con un... con un... se le puede colocar... una goma de tal manera... que la plataforma... se ascienda... perfectamente... en el soporte... eh... al colocar la plataforma... y poniéndole... unos tornillos... en los cantos... en la... en la plataforma... de manera... se ascienda... y se ancla... la... la... la plataforma... de tal manera... que... ni se rueda... gracias a esta comida... la plataforma... no rueda... y además... queda perfectamente... sujeta... con la presión... de la... eh... otro... otro... elemento importante... era... cómo sujetar... el cable... a... los motores... resulta que los motores... tienen unos... un... conectores... que no son estándar... no se pueden conseguir... el... del... 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 conector... y las firmas electrónicas... por lo menos las firmas electrónicas locales... así que... lo que hice fue... eh... utilizar... los puertos de esos cabritos... para... eh... transmitir... la... la... la señal eléctrica... a los motores... y los otros... haciéndolos... más largos... los aprovecho... para hacerles... un nudo... al... 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 conector... y de esa forma... quedan... perfectamente... ok... la... el... este... no es más que... un prototipo de cabezal... eh... un... un cabezal experimental... que al serrat... está todavía... en fase de... de desarrollo... y... y... para poder poner... este cabezal... pues... lo único que hice... fue... un tubo de... con... con agareras... de tubos de... que los sujeto... a los... y... pongo el lápiz... y una... y una... que es lo que hace... que tenga cierto... poder kryspot Schmodi... y que permita... que no sea... exacto... el... 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 en este... a la hora 0x3d... entonces... permite que... que tenga cierto... pollo... que le da flexibliad... bueno, el coste de... total de la red truck... esta aproximadamente... de los 120 euros... ahí se desglosan más o menos los costos de los materiales y en fin, con 120 euros habría que ponerle, en un futuro habría que ponerle una dremel para conseguir que orale, porque actualmente se utiliza como proteína y esa dremel costará aproximadamente unos 80 euros más o menos y con lo cual esto subirá como hasta unos 200 euros o así pero aún así, es el TNC más barato que yo que tomamos entonces, bueno, creo que en un futuro, quizás no yo, pero al publicarlo en internet seguramente habrá más gente a la que se le ocurra algún sistema de adaptar cosas que esencialmente lo que se trata de esto sea accesible por precio y accesible por facilidad de uso y eso es lo más accesible posible ok, pues en un futuro este aparato está aún en el periodo de desarrollo y se pretende que pueda se le puedan poner varias cabezales, tanto un extruder para inyectar plástico como una fresadora para quitarlo lo primero que se le pondrá seguramente serán una fresadora también intentaré colocarle límites para que sea el software el que controle la detección actualmente hoy no funcionó, digamos, del todo correcto, porque los límites no tengo que dejar a mano y entonces no tengo manera de medirlo además, el aparato actualmente solo escucha, no le dice nada al ordenador y eso es precisamente lo que hace, decirle al ordenador oye, hasta que he llegado no continúe diciendo ni que avance porque no puedo seguir avanzando y bueno pues, además se pretende documentarlo lo mejor posible y por supuesto, seguir avanzando en documento y pues, aquí está el aparato que he creado, que todavía prácticamente no tiene nada pero que probablemente antes de que llegue el turno tendrá mucha de la información que les he presentado aquí y eso es todo, Nico ¿Quieres hacerle una preguntita o...? Bueno, bien Pues, que ya tiene para... o sea, un producto personal por el momento, ¿no? Y has sabido que lo tenemos, ¿no? Que querés copiarlo en tu proyecto, claramente, lo que prefieras o no Pero, ¿tú piensas que no pondrás detallado para que sea totalmente abierto? Sí, esto va a ser un diseño completamente abierto Va a ser un diseño con análisis de Excel que se denomina Graphic Commons y que esencialmente permite copiarlo absolutamente todo La idea es que cualquiera se pueda hacer un aparato del tipo porque al fin y al cabo está la filosofía del proyecto que cualquiera se pueda hacer uno está hecho para que sea simple, para que sea barato y para que se hace químico y eso es lo que... lo que permite la licencia de Graphic Commons que me va a ayudar a que eso sea posible El hecho de que cumplirlo también a través de internet conseguirá que cualquiera se pueda hacer uno sobre todo, no ya al nivel en el que está justamente estante que es un nivel, digamos, todavía precisamente definitivo sino cuando ya esté... ya los toques estén colocados cuando la electrónica sea definitiva porque esta electrónica es, digamos, una electrónica parcial pues será útil a mucha gente y eso es realmente la filosofía del asunto que sea accesible a todo el mundo Bueno, otra cosa, quizá que podemos pasar el plato para ver el estudio o quizá lo que no sabe... Mi filosofía, o sea, mi idea es que termine pudiéndose usar a través del puerto USB utilizando arduino sin embargo, cuando pensé en utilizar arduino desde el principio lo descarté porque es complicado el proyecto arduino tiene un problema y es que la electrónica es necesaria sí o sí entonces, si yo podría resolver toda la parte de electrónica sin meter además una parte de... un componente de software que es gestionar a la electrónica que además había que imutirlo dentro de la electrónica ese software pues mejor que mejor y por eso es por lo que lo diseñé a través del puerto paralelo y aparte porque el software está más orientado al puerto paralelo sin embargo, el software que se utiliza en el NCO sin embargo, en un futuro, espero que sea lo suficiente flexible como para poder utilizar el interfaz que se desee y diseñar al menos dos interfaces, una parábola o una serie y otra para porto paralelo Yo tengo otra pregunta ¿Qué tipo de gente cree esto que va a poder utilizar esto? ¿Para qué lo van a usar? Porque esto, lo que yo he visto es que es capaz de hacer un dibujo en un papel Sí, de momento sí De momento sí, ¿no? De momento es casi todo lo que lo pueda hacer pero en un futuro podrá hacer otro tipo de cosas y lo podrá en realidad utilizar cualquiera Cualquiera Lo bueno que tiene esta, la sociedad del Pericons o la sociedad del software, los hardware libres es que tú tan solo tienes que preocuparte de crear las herramientas otros se preocuparán de saber qué hacer con ellas yo no tengo que, digamos, interpretar o saber por supuesto tengo mis ideas tengo mi 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 visión pero no tengo no es necesario cuando tú pones una herramienta en manos de alguien esta le puede sacar utilidades que ni siquiera te puede imaginar las utilidades que se le habrán sacado a un destornillador o un martillo de que nadie pensaba que lo tenía pues esto es igual, tú lo pones la gente lo utiliza a discreción y algunos que sacaran un partido le sacaran otro lo interesante de esta historia es que si alguien llega a comprender o sea, si no solamente lo replican como un lorito, por así decirlo sino que entienden cómo funciona podrán hacer prácticamente cualquier cosa de hecho esto es, digamos, el primer paso hacia la robótica se pueden hacer robots con esta misma filosofía y además es que resulta muy sencillo y es sencillo de interés o cualquiera puede usarlo cualquiera que lo desee puede dar el uso que desee pero en realidad en realidad no importa en realidad tan solo lo que importa es ponerlo y que la necesitar es posesión de la gente o sea que un uso posible a lo mejor sería en educación si un profesor quisiera que sus alumnos construyeran un cacharrar podrían hacerlo sin tener permiso porque es una licencia que es el hombre claro, es una filosofía ¿cuánto tiempo tardaría en construirlo? cuando se estudia bien en los materiales construir esto es cuestión de aproximadamente una hora y media, dos horas como mucho no tiene más no tiene más frente a lo mejor 30 o 40 horas que supone la construcción del aparato más sencillo se tinte en internet en estos momentos lo bueno que tiene esto es que te vas a la carretería de la esquina a la carretería del tepe de toda la vida y le dices mira Pepe, dame esta lista de material y Pepe te da la lista de material y te vas a la primera electrónica salvo los motores por lo menos aquí y le dice mira Juan, dame esto y Juan te da eso porque no tiene elementos especiales el único elemento especial que no se pude evitar esos son los motores y los motores ejecutivos por ibérico en fin, o en alguna tienda por internet pero excepto los motores todo lo demás es asequible fácilmente asequible o sea no es nada complicado o sea que se puede resolver todo a lo mejor pongamos pongamos si no hay mucha cola una hora para comprar todos los materiales y dos horas más para montar tres horas pongamos cuatro incluidos el ir a comprar los materiales en cuanto a las licencias clasicos que se nos da ¿cuál es la página de fin comercial? ¿sin fin comercial? ¿con la distribución? en realidad es la más flexible incluso con fin comercial ¿por qué no? la más flexible que encuentres será la sin duda alguna la que utilices poner limitaciones al campo es inútil y si alguien quiere utilizarlo con fines comerciales pues mejor ¿y ahí te atribuyendo? ¿de dónde proceden? no lo que ha pensado sinceramente pero no veo por qué en realidad lo que sí que me gustaría es que la licencia tuviera la posibilidad de que cuando cuando alguien haga una nueva implementación que lo pueda aunar a la comunidad eso sí que me encantaría eso sí que me encantaría pero no sé si David Thomas que los cambios sigan siendo con la misma licencia que tú has puesto obligar a que sea libre pero puede ser libre y también comercial porque no libre no significa gracias claro entonces esa es la filosofía del concepto oye si queremos hacer una esto es algo final o sea podemos ya pasar en eso o tú piensas que puede haber cambios mayores como para que hayan los cambios o sea que decir los cambios no van a ser importantes el concepto va a ser el mismo y basado en este mismo diseño se puede hacer y cuáles eran los muy te claro que trataste de encontrar cuáles eran? fue el contador el contador aquí en Televisa justo en el momento en que no fue a comprar tenía un modelo enorme y el que necesitaba era el otro que no estaba así no van a haber dicho que tardó me costó me costaron 10 me integraba que se me costaron no se si fue pues 5 dólares por incluido el transporte Magna a Grecia ¿cuál? a Grecia pero te digo esa cara de que integraba ahora tengo más y ¿cuál caso tenés? LIC Pregunta gracias a la comercial no en el caso ¿quien no tiene integrador en casa? claro el integrador el integrador el EX es cierto que no es el integrador es un contador es un contador binario de 4 bits pero aquí están solo empleando y bueno ahí explico lo que sucede gráficamente pero aquí te explico a nivel de código como como se trata pero no hay que entender esas cosas para montar una maquinita de estas no no hay que entenderlo gracias a a esto de aquí no habrá que entenderlo cualquiera puede hacerlo vas a casa y lo tiene en ruedas paparillanes se limpia lo que se se tranquiliza bueno ¿cuál es tu foretería secreta? vale tu colega ¿cuál es tu foretería secreta? que es tan importante un poco pues es una que que utiliza las trenzas del libro de Fauna y la y la y la magia de la de los caballeros de la mesa de la mesa vale para no dar nombre por no hacer publicidad bueno te hemos entendido esto eh ¿por qué tiene la pregunta? no me acuerdo ¿la camión podría variar mucho en un más reducido? si en este caso en este caso utiliza obviamente el tamaño del 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 carretero de las guías de caballeros pero si encuentran las guías de caballeros el tamaño de una habitación puede hacer perfectamente eso sí los motores van a ser van a tener que ser ligeramente más potentes pero no ser si el tamaño de los ejes es el que se lo da el caballero el tamaño del caballero de hecho la superficie de trabajo en este caso está limitada por los propios derranges por no tener que cortarlos por no operar sobre ellos pero si se operaran sobre ellos si se cortaran algunos derranges la superficie de trabajo se 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 uniraría un poco bastante en torno a un 40% de todas maneras la superficie de trabajo que tiene actualmente es la mayor que yo he visto en una máquina de esta que tampoco es que sea mucha tampoco es que sea ni grande pero es la mayor que he visto en una máquina de esta venga como siguiente bien aplausos 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 aplausos